Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero jarocho, trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde haces unido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar Veracruz, son tus noches y rubio de estrella, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día a tu playa lejana tendré que volver Veracruz Veracruz Veracruz, son tus noches y rubio de estrella, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día a tu playa lejana tendré que volver Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, vibra en mi ser Veracruz, vibra en mi ser